Estamos de regreso en su programa Criterios, hoy con el economista, asesor del Ejecutivo Nacional, Tony Bosa. Tony, esas son las preguntas que te hizo la gente desde la calle. Muy buenas y muy sentidas, además comparto muchas de esas angustias. Lo primero hay que reconocer por qué somos un estado rentista, porque somos un país rentista, y además quiénes se han aprovechado de ese rentismo. Y además las posibilidades, que es la pregunta sobre todo, que tenemos de salir de ese rentismo. Fíjate, hay un mito, que es que en este país no se produce nada. Si bien es cierto, el venezolano tiene un parque industrial como Argentina, como Brasil o como México, que fueron las economías que más se desarrollaron en Latinoamérica, Venezuela tiene un parque industrial. Hay que recordar que aquí teníamos una industria del calzado que llegó a competir con los italianos, que llegó a competir con los brasileños, por ejemplo. Nosotros tenemos un parque industrial. De muy buena calidad. De excelente calidad. Nosotros tenemos un parque industrial. Ese parque industrial está en este momento en posibilidad de reactivar la economía. No es que dentro de 10 años, por supuesto, con un nivel de obsolescencia tecnológica, con un nivel de capacidad ociosa, pero nosotros estamos apostando precisamente a medidas anticíclicas que permitan primero preservar el empleo, y ahí le doy respuesta a la segunda persona que hablaba de que estas medidas puedan contribuir a resolver el problema económico de la gente. Primero reconocer que hay un problema real de inflación. Hay un problema de escasez que tiene diversos vectores que le explican. Y el gobierno, además, a diferencia, y este es el otro elemento que yo quiero para responder las preguntas de nuestros compatriotas, hay una diferencia. Si bien es cierto, las medidas son integrales, también tienen un componente fiscal, eso es indudable. Ahora, es distinto un Estado como el venezolano, que está captando recursos para proteger al pueblo, para garantizar las misiones, que un Estado como el griego, que está recabando recursos para pagarle a la banca alemana, compañero. Hay una diferencia fundamental. O sea, que no va al gasto social o a la inversión social. O a la inversión social. Es decir, allí hay precisamente la gran diferencia de lo que estos compañeros llaman el paquete, que yo llamo un cuerpo de medidas coherentes, pudieron ser más profundas tal vez, pero a mi manera de ver, son las más coherentes para la coyuntura. ¿Cómo pueden ser efectivas estas medidas? Con el concurso de todo el mundo. Es decir, el Estado solo, el aparato estatal, no puede garantizar solo que esas medidas se cumplan. El pueblo organizado, el pueblo de cualquier signo político, los empresarios, las comunas, apostemos al país. La coyuntura obliga a que apostemos al país. Mira, entre las medidas que se tomaron está conservar un dólar muy bajo con relación al precio y otro muy simadino. ¿Qué beneficio le hace eso al país en realidad? Porque hay quien plantea que cuando tú obligas a PDVSA a vender los dólares a ese precio, pues sencillamente estás descapitalizando a la principal empresa del país. Sí. Bueno, primero hay que decir una cosa. Todos los países se manejan con déficit. Es decir, no hay un solo país de este planeta que no tenga déficit o que no haya tenido déficit en algún momento. La economía norteamericana. La economía norteamericana, por ejemplo, es la más deficitaria. Y en este caso es cierto que hay un problema, el manejo de la política cambiaria ha tenido problemas y eso hay que reconocerlo. Ahora, el sistema que plantea el Ejecutivo es mucho más complejo que un simple sistema de paridad cambiaria. Es un sistema integral que está intentando incluso generar, crear. Y fíjate que el sistema dice así, nuevo sistema de creación de divisas, captación y administración de divisas. Nosotros estamos planteando insertar a Venezuela en la nueva arquitectura financiera internacional con un sistema de vanguardia donde Venezuela, porque ¿para qué sirve una divisa? Una divisa es para hacer transacciones en lo que los economistas llamamos los bienes transables, que son los bienes que se exportan de un país a otro. Y nosotros podemos hacer esas transacciones sin uso de las divisas que hoy estaban en el planeta. Ya de hecho China está avanzando en poner su propia moneda como una divisa. Pero en este momento es el dólar, ¿no? En este momento es el dólar. Ahora, y voy al otro punto. ¿Es posible que Venezuela vaya a una unificación cambiaria como proponen algunos? ¿Es posible que aquí se cree un mercado libre de dólares? Yo digo que esa es una ficción. ¿Por qué? Porque hay una sola cosa que desmonta ese argumento. En este país no hay un mercado de dólares, porque el único oferente de dólares de este país se llama el Estado. ¿Y por qué no le permiten a los demás empresarios, productores en general, que ellos puedan comercializar con las divisas que ellos obtengan? Bueno, precisamente en este momento la propuesta del Ejecutivo es que la banda flotante que está diseñada es para eso, porque se calcula que el poder privado, todo el sector privado nacional debe tener en el exterior unos 503 mil millones de dólares. Fue el último análisis que yo revisé. Bueno, si se traen la décima parte de esos 503 mil millones, son 50 mil millones, son tres veces las reservas nacionales. Eso crearía un mercado de dólares. Y el Ejecutivo, precisamente la banda flotante, es para crear ese mercado de dólares. Pero la gente dice que no tienen seguridad jurídica. No, no, mira, yo te digo una cosa y eso es público y notorio. Venezuela es el país que tiene más egresos de capitales. Es decir, que donde más salen los capitales hacia otras partes del mundo es desde Venezuela. O sea, ¿se le permite a las empresas repartirar sus dólares? Cómo no, y fíjate, en el caso, claro, han habido algunos retrasos, pero en líneas en el consolidado histórico ha sido así. Aquí hay grandes bancos, y no voy a decir ningún nombre, que en este momento tienen inversiones cuantiosas en Panamá, en las Islas del Caribe. ¿De dónde han salido esos dólares? De aquí, que han habido algunos retrasos puntuales, eso es correcto. Pero en el consolidado de los dólares los han sacado, pero por cantidades industriales. ¿Qué tendríamos que hacer para que eso se produzca? Porque la gente pueda traer sus capitales a Venezuela. Bueno, yo ahí sí coincido en muchas de las críticas que se han hecho. Transparentar el proceso del acceso a las divisas. O sea, tiene que haber un mecanismo público donde cada persona venezolano, cada empresario, cada ciudadano, cada ama de casa diga, me voy a meter en la página web y voy a saber a quién le entregaron los dólares, qué mercancía trajeron con esos dólares, qué calidad tiene esa mercancía, y en qué cantidad se vino. Es decir, creo que la política es correcta, pero no está suficientemente instrumentada, y uno de los componentes fundamentales precisamente es la transparencia. Incluso, Germán, hemos creado un observatorio social para la transformación económica productiva que está orientada a que desde las organizaciones populares exigamos esa transparencia, y lo digo yo con toda responsabilidad, que soy parte del Poder Ejecutivo, que tengo responsabilidad en lo que está proponiendo el Poder Ejecutivo, sin embargo, hay que darle más poder al pueblo para que tenga capacidad de control. Tony, insisto con el dólar barato, 10 bolívares. 10 bolívares por dólar, el dólar protegido. ¿Eso no te pone en una situación difícil a los productores nacionales que tengan que competir con un dólar a ese precio cuando ellos tienen que importar a dólares mucho más elevados? Bueno, ahí hay una propuesta del gobierno que está precisamente contenida en las propuestas de este sistema de medidas que tiene que haber primero que se está protegiendo al empresariado que está apostando al país, aquellos insumos que están vinculados a los alimentos, las medicinas y algunos sectores. El presidente habló de las 100 mercancías fundamentales de los venezolanos. Eso va a trabajar con dólar protegido. Es decir, el Estado está haciendo una discriminación positiva para proteger a aquellos empresarios que están dispuestos a apostar el país. Pero, por ejemplo, los que traen carne, que es uno de los rubros más importantes, pero los productores de carne aquí, ¿cómo compiten con un dólar en ese sentido? Bueno, porque estamos haciendo... Ellos tienen, los insumos le cuestan a precio internacional. No, los insumos para alimentos también están protegidos. No solamente los productos finales, sino también los insumos vinculados a esas áreas sensibles. En eso estamos de acuerdo. ¿En cuánto debería quedar un dólar sin que te comprometas y que se haga? Eso yo no se lo diría ni a mi mamá. No, en verdad, eso no es un problema técnico. Eso es un problema político. Yo creo que ahí técnicamente es facilito. La gente calcula algo que llaman la paridad del poder adquisitivo. Liquidez por dólares, reservas. Y la gente llega a un número. Pero realmente el problema del dólar en Venezuela y en casi todos los países es un problema político. El Estado decide, a conveniencia del modelo que quiere implementar, cuánto va a estar. A mí me parece que lo que ha hecho el Ejecutivo es lo correcto. Ahora le toca, ahora la pelota está del lado del sector privado. Muy puntual, Tony, que estamos terminando. ¿Cómo incide ese dólar gigantesco, ficticio del dólar Cúcuta en la economía? ¿Por qué incide de manera tan brutal? Rapidito, porque tenemos que hacer otra. Bueno, incide porque ha generado una economía especulativa. Entonces, el que va a traer mercancía, en vez de traer mercancía, pide dólares y los revierta al mercado especulativo. Lo malo de eso es que deprime la economía real y potencia la economía especulativa. Esa es la perversidad de ese dólar. Bueno, Tony, una reflexión final al país. ¿Cómo no? Bueno, al país creo que hay que reconocer el espíritu que los venezolanos tenemos primero de superar las dificultades, de reconocer que espacios como este de criterios nos permiten dirimir todas las diferencias que los venezolanos, por fortuna, históricamente hemos dirimido, siempre con un espíritu de fraternidad. La coyuntura, la crisis actual, tenemos que afrontarla precisamente con ese espíritu nacionalista fraternal y resolver todas nuestras cuestiones dentro de ese espíritu histórico, bolivariano, hermoso, fraternal. Creo que eso es lo fundamental que tenemos que considerar. Tony, de verdad que te felicito. Gracias, hermano. Tenemos talento todavía. ¡Ja, ja, ja!